Hola, 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 hola querida familia, amigos de mi blog, les presento un nuevo video, esta vez estoy muy acompañada de la persona que ha sido mi apoyo siempre, el que me ha ayudado a editar, el que siempre está cuidando que en las redes sociales yo esté ahí, que no me caiga, les presento, ustedes ya lo conocen bien, Adri. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? ¿Por qué será que estamos juntos? Porque vamos a hacer un nuevo video probando algunos dulces mágicos. Traídos de dónde? Desde Alemania. Ya, ahora primero antes de empezar les voy a contar un suceso grave que me pasó. Alejandra me vino diciendo que íbamos, que ella ya venía, para mí el día martes, llegaba a las 8 de la noche porque el vuelo se retrasó y tuvo que dormir en Madrid, pero en mi cabeza se me metió martes, mi chip se quedó ahí que era martes, 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 martes. Pero como ya estuvo ese chip mío con el martes, para todos serán el martes. El día lunes a las 8 de la noche una llamada, y adivinen qué. Mami, estoy en el aeropuerto y sola. Ustedes saben cómo se, esta casa se puso de patas. A mí se me subió la presión, se me bajó la presión, me cogió la angustia, la desesperación, porque ya, imagínense en los dedos a dónde apuntaba. Hacia acá. Porque yo dije que era el día martes, pero mi chip se puso el martes. Entonces, no sé de dónde saqué el martes, no sé cuándo saqué el martes, pero eso fue lo que pasó. Mi hija llegó sola y nadie la esperó en el aeropuerto. Pero todos la esperábamos en la casa. O sea, para qué desesperarse, ¿no es cierto? Sabemos que, que la mamita y sus hermanos y sus hijas estábamos todos en la casa. Tocó buscarle al padre de mis hijos. Mi hija Carolina lo llamó para que vaya a verla a la hermana en el aeropuerto. O sea, a veces tenemos que pedir los favores a las personas que, que menos, menos muchas veces queremos, ¿no? Pero así es. Entonces, pero todo terminó. Fue un final feliz, feliz, porque gracias a Dios, primero a él, que ella está bien, ya está aquí. Tuvo una bendición muy grande, disfrutó, se paseó, conoció lo que muchas veces uno ni a sus cincuenta y pico de años lo ha logrado hacer. Y saludos, gracias. Gracias. Así es que, pero ya está aquí. Entonces nos trajo... Muchos dulces. Así que empecemos, empecemos por este Maxi Pan. Ya. ¿Es un dulce típico de Alemania? Lo que sé es que no es dulce, que es para el pan. Ah. Entonces ese no creo que vamos a probarlo. ¿Qué es una masa? No sé. Usted sáquele un pedacito pequeño. Este. Y pruebe, ¿no? Mmm. No sé, a mí... Mmm. Probemos. Es dulce. Es dulce. Sabe a... Sabe a manteca de cacao. Sabe a hostia. No me gustó. No. Este. No. No me gustó. Ahora. Vamos por estos de aquí. Miren. Son como los de aquí, ¿no? Son gomitas ácidas cubiertas de azúcar. Ya. Miren este. Está en su portugués. Ya. A ver, probemos. A ver, probemos. Mmm. 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 Disculparán las caras. Acido, ácido. También súper ácidas. Ácido. Mmm. Muy fuerte. Estos son unos... Sud... Se llama... Se llama... Huster... Huster... Huster Linchen. Lincheri. Huster... Huster... Huster Lincheri. Así... Estos caramelos. Miren. ¡V веч. Puebelme y, usted! Yo ya me probé ese. Por aquella se probó todos y... por poco se terminan nuestras... No, no. ahora estoy con dolor de cabeza tiene sabor anís puro anís si no parecen esos caramelos las claritas que hay aquí en el ecuador no esas claritas, cafés que son unos caramelos duros las claritas hay también así es muy fuerte pero este tiene sabor a anís anís y es bien duro es anís con chocolate a ver vamos con no gustó no es que no gusta ya a ver cogiste Andrés lo que te dije no, no ya estas son unas gomitas que se llaman wind muy me gustaron ahí pueden ver amigos son los witte buratones estos están puños para nosotros tienen una forma rara parecen botellas o parecen un tienen forma de una de un faro forma fánica ajá veamos gomitas 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 si no y este me gustó estos son dulces de de Holanda porque Alejandra también llegó a Países Bajos si llegó a Holanda también miren como se llama ese este se llama es a ver Zul Zul Kray Zul Kray red band o sea red band es la marca de quien produce estos dulces es unas tizas yo ya lo yo lo lo probé temprano y le dejé mi mi marca aquí en esta parte de mueble es una tiza es como una tiza es una tiza comestible ajá aquí pueden ver se puede dibujar en las pizarras ajá ahora probémoslo mmm no es crocante no pero tiene sabor anís mmm si a todo le ponen anís entonces estos son dulces de Holanda porque tiene sabor anís ya este es tan mejor que ese otro que me dio este es un chocolate holandés y esto es un sueco de cerámica han sabido llegar aquí en esta presentación el sueco y es holandés el calzado típico de yo el calzado típico de Holanda lo vemos uno los dos porque hay que economizar los dulces no es que me voy a pasar mejor un vasito de agua era de haberme traído a ver falló de la producción mmm mmm este si está delicioso mmm más o menos a ver este pero muestra la cámara este es no es un choco changer changer es como un power ranger es un choco changer hazelnut ahí si dije hazelnut miren este si es alemán o sea todo lo que es chocolate europeo es rico ah y este tiene arroz crocante o maní maní este me mandó el novio de mi hija o sea David así que gracias David porque ya de ver el video muchas gracias gracias David está bien estos chocolates con café sabrosos porque son bien dulces entonces el chocolate suizo o el chocolate europeo con café es riquísimo es la mejor es la mejor combinación esa la mejor combinación el café con el chocolate con el chocolate este no porque este es de repostería entonces bien difícil está duro bien grueso pero este es de cobertura dice es cobertura o sea es para cubrir un pastel es para repostería bueno nosotros no sabemos alemán pero suponemos que dice eso ahora estos son los kinder estos son los kinder miren dice kinder riegel riegel o sea es como el kinder eso es a nivel mundial no entonces tome vamos a probar que tal es este kinder comparado con el ecuatoriano con el ecuatoriano o sea no chute el chocolate es suizo el europeo es el chocolate el chocolate no desmerecemos lo nuestro a mi el que me gusta aquí es el cacao el chocolate amargo no tiene azúcar ese el de pero recuerde que el chocolate que hacen allá lo hacen con el cacao que se produce en ecuador principalmente pero el sabor nosotros es que una cosa es el cacao y otra el chocolate nosotros exportamos el cacao seco para que ellos lo transformen en chocolate pero lo hacen riquísimo porque usted no debe haber probado el chocolate suizo no es el mejor chocolate o sea es es exquisito el chocolate suizo y con una taza de café el aroma y el sabor se mezclan ahí en mi todo lo torno con chocolate diré con café perdón eso sí aquí son los sneakers miren los de sneakers ya no están quedando sneakers es una locura esto y el sneakers por lo general es de sneakers entonces probemos esto pero es que es de sneakers mmm a mí ya me está doliendo la cabeza desde temprano mmm ¿por qué? porque la glucosa se está disparando ¿así huele al de aquí? rico riquísimo a mí el sneakers sí me gusta ese sí me gusta este es se llama se llama corny corny es de maní y el arroz ese arroz reventado es una barrita de arroz crocante cubierta de chocolate y miel y de maní con maní miel sí no a ver veamos es que sí se puede vamos es que sí tengo que poder yo muy complicado para nuestra en mi blog vea es que está duro pues imagínese y a ver mijito coja su pedazo aquí pueden ver es arroz crocante con chocolate hoy ha sido el día de probar chocolate mire y acá está el chocolate mmm este es el mejor el mejor de todos no es el mejor está rico a mí me gustó este tiene no está tan dulce tiene un rico sabor de chocolate y el crocante le hace mucho más rico además del maní ajá ajá muy rico muy rico a mí sí me gustó este es todo y cuál es el dulce que más le gustó a usted corny el que más me gustó y también trajo galletas de navidad cómo podemos dejar pasar a las galletitas navideñas dice mi hija que en Alemania todo el mundo tiene esas galletas son galletas de mantequilla entonces que sí yo me acuerdo que de niña mi madrina me mandaba en navidad unos esos tarros llenos de de galletas y también me enviaba una vez me envió una caja de chocolate pero chocolate de todos los tamaños de todos los modelos eso era increíble me duró creo un año porque yo lo comía poco a poco poco a poco porque el chocolate suizo es para degustarlo porque es muy rico es muy sabroso es todo lo que mi hija nos ha traído también miren me trajo azúcar para mí justamente azúcar dietética por el problema mío de la diabetes y aquí también se nos queda merci miren este chocolate que 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 me ha traído coja unito y de leche se comiendo aquí podemos observar un delicioso chocolate si no y solo mirarlo miren en la envoltura todo elegante saben cual quisiera yo también probar es la los dulces picantes de Japón o de la China de por allá pero picante próximamente por este mismo canal si si hay un local aquí hay un local no hay una tienda de abastos asiáticos ahí me gustaría ir a comprar por ejemplo por robarlo al ramen que es muy picante pero es rico el kimchi mmm y eso que es es una col fermentada de Corea mmm pero pero eso si me gustaría hacer o los los dulces de México que son tan picantes yo si los he probado esos si que son pero que le hacen ver candela aún mi familia este chocolate es amargo pero rico no tiene mucho dulce o sea yo me quedo con el con el corny y con con este el mercy porque los dos no tienen mucho dulce y son sabrosos riquísimos este tiene relleno de de almendras esos son los que más me gustan y el que menos me gustó fue este este si no me gustó para nada porque porque al parecer es un fermento para el pan es algo feo y y el resto bueno pasable son chocolates no para los que les gusta a mi me encanta el chocolate pero ya no puedo pues obviamente por mi problema de salud pero de vez en cuando se puede dar un gustito también les quiero contar familia que ya la esterilizamos a a a a a a a si me puedo darme pasándola mi hijo solo ahí está a ver para presentar a la a la a la a la a la chiqui como se llame pero se llama freya ya la ya la esterilizamos miren fue fue lateral la cirugía fue amadrinada por Lorena Paredes gracias Lore ella es una animalista de la ciudad de Quito si ella en su tiempo hace algún tiempo atrás nosotros fuimos rescatistas anónimas todo nuestro trabajo lo hacíamos las dos todo salía de nuestro bolsillo no dolía gastar para los pequeños rescatamos lo que más pudimos yo siempre hice de hogar temporal pero cuando ya me enferme ya se paro todo el el enemigo quiso ponerme muchas enfermedades para que yo empiece a a perder la fe empiece a tal vez a a querer a quererlo juzgar a Dios porque yo vivo ahora enferma no es culpa de él es culpa de nosotros porque como ya les he dicho en otros videos es el lo que llevamos dentro eh dime que enfermedad tienes y te diré cuál es el sufrimiento o qué es lo que tú tienes que perdonar entonces a través de eso uno se va enfermando y así ha sido entonces no hay para qué juzgarlo a Dios Dios tiene que quedar fuera de de todo esto porque no es culpa de él sino es nosotros y también el enemigo el que pone todo esto en nuestra vida Dios nos trajo para ser felices somos creación de Dios criaturas de él y Dios quiere que lo alabemos lo glorifiquemos de día de noche al amanecer a la hora que uno esté despierto así es pero no muchas veces no entendemos eso y nos nos frustramos y empezamos a juzgarlo a Dios y a decirle por qué por qué por qué por qué y no preguntamos para qué señor cuál es el motivo para qué yo vivo esto y cuál es la enseñanza que yo voy a obtener de todo esto entonces o sea que por cada padecimiento una persona tiene una recompensa no siempre porque el enemigo también no se olviden que el enemigo tiene poder y el enemigo cuando ve que nos acercamos a Dios si nos ataca con fuerza con sin misericordia porque no quiere que confiemos en Dios ni que creamos que el señor Jesús es su hijo entonces ahí vienen los ataques de él y por lo tanto nosotros deberíamos ser resistentes y no dudar no dudar entonces muchas veces yo en el trayecto de todo este tiempo muchas veces lo juzgué a Dios y lloraba y le preguntaba por qué por qué no pude no he podido restaurar mi hogar por qué mi esposo se fue por qué me fue infiel por qué no tuve un hogar feliz y toda la vida sufrí mucho por qué él me hacía esto por qué él me trataba de esta forma si hoy había sufrido pero nunca le dije para qué señor para qué usted me ha hecho pasar por todo esto he tenido que pasar todo vivir todo y aprender de mis experiencias y no decirle ahora por qué sino para qué señor es duro es duro es duro es duro aceptar la voluntad de Dios es muy duro pero hay que saberlo aceptar y también no vamos a aceptar lo que el enemigo quiere con nosotros destruirnos no podemos aceptar para eso está la oración y el doblegar rodillas y empezar la oración no alzar los ojos porque Dios no está allá arriba pasando las nubes Dios está aquí en nuestro corazón está a nuestra derecha y está en nuestros pensamientos ahí está Dios ahí está Dios el señor Jesús y el espíritu santo que gobierna en nuestras vidas entonces por eso cada por cada cosa hay que decir gracias Dios y por eso digo darle la gloria y la honra a Dios porque eso se lo merece él de que mi hija llegó con bien disfrutó pasó muy bonito hubo momentos duros para ella pero disfrutó la bendición que le dio y sobre todo nos trajo muchos dulces y nos trajo muchos dulces y aquí está el video familia entonces gracias a Lore también que me ayudó con con la cookie o la chiqui o la freya ya está ya esterilizada igual el niño Thor ya también está esterilizado porque me hizo pasar malos ratos empezó ya a pelearse en los tejados y ya o sea yo en qué momento me llamaban la atención aquí los vecinos porque ya hubo palizas de las palizas tiene roto acá adentro tiene tiene golpeado los el hocico pero al otro día inmediatamente tuvo que ir a ver el ladro y el arroz se me está chamuscando cuando no digan entonces al otro día inmediatamente gracias a mi madrina ya les conté que ella me mandó un dinerito también fue una ayuda para que el niño Thor también esterilizado así es que también adiós de tendencia del niño Thor así y recuerden que en esta casa si emitan o queman el arroz es porque ella no ha cocinado no eso ahora pasé un poquito enferma también también estaba muy estresada porque no teníamos internet y yo también tengo que hacer mis videos y yo sin internet no puedo hacer nada y si estaba muy muy estresada así me yo muchas veces digo por qué nos estresamos o sea si hay solución para todo pero como ser humano uno también sale de sus de sus límites y sufre de por gusto llegó Adri y ya llamamos al 604 mil ¿no? ah claro al servicio de atención de internet y ya o sea solo es cuestión de saber y la única solución que fue desconectar y conectar y eso no pude haber hecho yo ya estábamos casi dos días sin internet entonces familia eso es todo lo que les puedo contar lo que nos ha pasado en estos días ¿qué tal los dulces hijo? deliciosos él siempre va a ser como ese hijo ese hijo que tengo pero no me para bola en cambio él sí es este hijo que está siempre ahí ayudándome echándome una mano él sabe que lo quiero mucho y que ese cariño siempre va a estar para Adrián y sabe que yo también sí mi hijito yo también le quiero muchísimo muchísimo porque es un hombre muy bueno muy bueno cualquier mujer que querría este hombre ya de querer la que la que no le valora qué pena llorará después entonces familia eso es todo no olviden suscribirse seguir a en mi blog en instagram en mi punto blog en mi punto blog en instagram en tiktok en mi blog oficial y en youtube en mi blog entonces en facebook estamos está también perdón como en mi blog y recuerden que hay cientos de videos que ya se ha subido a youtube con mucho contenido que les puede gustar y si es más de estamos en los 130 videos casi así es más y son súper variados recetas chismes también tiene su noticiero claro es que yo soy es que yo soy multifacética me gusta ser así a mí no me gusta una sola línea los que me conocen saben quién quién soy yo no soy a pesar de todos los golpes de la vida no me han doblegado y no me han quitado la sonrisa de la cara entonces y así continuaré hasta el día en que el señor disponga de mi existencia así así es que familia la chiqui ya está esterilizada ya sí me da vergüenza me da pena con la gata porque como en lo económico sí se ha pasado momentos duros no la habíamos esterilizado antes entonces la 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 cuqui después del primer parto cada mes se me ponía en celo y eso era un drama cuidarla que no se salga se nos escapaba y teníamos que correr a a rescatarla de las garras de los sinvergüenzas de todos sus pretendientes porque eso si no faltaba en este caso es que es que ella es que ella en lo en lo feita que tenía guapos los muchachos la gata más cotizada del conjunto del palermo entonces un día volvió otra vez en celo ahora entiendo por qué porque el doctor me dijo que ella tal vez tenía quistes ováricos por eso es que ella cada mes entraba en celo no es normal que una gata entre en celo cada mes ellos entran a los tres meses en celos no cada mes entonces una de esas a Valentina se le escapó y no me comentó que la gata se había escapado no me comentó que la gata se había escapado así es que llegó a los dos días y ya sabe así imagínense ya no tenemos cinco hermosos gatitos que están en adopción sí por favor si es que alguien está interesado y quiere darle un hogar no compren por favor adopten ya llega tiempos de regalos yo siempre les digo a las bebés que a ellas se las premia por llegar al fin de año por portarse bien y todo entonces no no compren por favor adopten denle a esos a esos seres que no tienen voz que no pueden defenderse denle la oportunidad de ser feliz un perrito un gatito en la calle rescaten ustedes saben que Freya llegó como ella llegó como intrusa ¿no? y mis otros gatos porque son tres gatos más adoptados el único que nació en la casa fue el niño Thor ese sí es ya propio de nuestra propiedad nació en casa entonces ahorita tenemos cinco más que me da mucha vergüenza pero vergüenza para el para mi estado que yo no me gusta la reproducción es normal es natural pero habrá sido en otro tiempo en esta época no hay mucho maltrato mucho abandono y eso no 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 está bien yo eso les he enseñado a mis hijos amar a los animales ustedes no tienen idea cómo ellos aman a los animales aman mucho yo sí tenemos que ser todos porque hay muchos animalitos abandonados en la calle que no tienen una familia y nosotros como seres humanos debemos darnos cuenta que son seres con vida a los cuales debemos quererlos y para evitar la sobrepoblación de perritos o gatitos en la calle hay que esterilizarlos y así evitar todo el maltrato que existe hoy en día hacia los animalitos es que sí pues ahorita si eso ya llega el tiempo de regalos por favor no compren no no les apoyen a mantenerse o a comer de esas criaturas porque imagínense estar ser violadas porque no es bueno podrá la gente decirme o juzgarme que es natural está bien son animalitos pero hay que respetarlos y no son uno ni dos son algunos animales quienes las cazan a ellos y después el parir ¿saben lo que es un parto de cuantos animalitos? yo sí yo a mí me da mucha vergüenza porque Chiqui Freya llegó a este estado pero llegó hasta ahí ahorita ya puede vivir una vida tranquila feliz y ponerse gordita porque ahorita anda flaquita con tantos niños a quien darlos de comer no hay nada más que contar familia espero que me apoyen que se suscriban y que ayuden a crecer este canal sí por favor echen una manito ya llevo un año y estoy en la lucha hay veces que ya quiero como que me me desespero pero bueno pues primero yo sé que el señor está conmigo y él me está apoyando y él es el que me permitió porque él me dio la autorización la autorización como quien dice para que yo abra este canal no lo hice sin el respaldo de él entonces como se lo se lo pide en oración entonces cuando todo se da cuando todo se permite es porque sí entonces yo sé que Dios siempre está conmigo él apoya mis videos no son videos degenerados son videos que tal vez pueden ayudar a una ama de casa o a una jovencita que está empezando a cocinar yo sé que no son no soy la cocinera más grande de este mundo pero lo que yo sé les estoy compartiendo lo que yo hago el día a día así que familia den like apóyeme y nos vemos en un próximo video familia con nuevas aventuras con nuevas aventuras y nuevas locuras y nos vemos familia hasta luego su punche rico su familia